el estallamiento a huelga en audi méxico la empresa automotriz de méxico paulo esto después de siete años hay que recordar que las operaciones de 30 de septiembre del dos mil dieciséis y ya en estos momentos están haciendo pues la colocación de la presión principal esto luego de no llegar a un acuerdo con las que no se consideran en el banco de establecer acuerdos entre la empresa y la base instaladora un hecho por ciento en el equipo y 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